agarrón entre Ciro Gómez y Arturo Saldívar sobre Norma Piña. Uno habla la critica porque pues beneficia a los ricos y Ciro hace como que la Virgen le habla. Ejemplo, acaban de beneficiar a César Duarte, le acaban de dar un amparo contra cualquier orden de captura. Imagínate un pobre protegerlo así. ¿Por qué puede hacerlo? Porque puede comprar el amparo con el dinero que se robó. No se olvide. Y creo que si alguien no tiene autoridad moral para hablar de grupos de poder es Norma Piña, que se alió con los grupos de poder de la oposición. Ella no tiene ninguna autoridad moral para hablar. Tú sigues diciendo que se alió con los grupos de la oposición. A ver, es clarísimo. Hay muchas evidencias, pero hay claro una cena con el presidente del PRI. Una cena. Una cena es suficiente para que ella tuviera que haber renunciado. Tenía que haber sido un escándalo, pero hubo un cerco mediático. Una ministra presidenta reuniéndose en proceso electoral con su aliado y amigo, con magistrados electorales y amenazándolos por chat. Esto es gravísimo, gravísimo. No se le ha dado el impacto que esto tiene. ¿Qué autoridad moral tiene para venir? ¿Va a estar con los grupos de poder y con los partidos políticos? ¿Qué no está aliada ella con esos grupos? ¿Qué no están aliados los ministros con esos grupos? Es clarísimo. Lo que pasó, por ejemplo, para dejar fuera a Samuel, el gobernador de Nueva, Samuel García. Nadie lo dejó fuera, ¿eh? Nadie lo dejó fuera. Sí, sí, lo dejaron fuera. Nadie lo dejó fuera. Curiosamente, 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 y derivado de otra cena, que de esa no hay todavía evidencia pública, pero seguramente la habrá. Resulta que un viernes a las 11 de la noche la Corte, cuando es ahora ya no está trabajando, recibe una demanda, la admite, la acuerda, da la suspensión, la notifica y saca hasta comunicado. Eso no es usual, eso no suena lógico. La Corte no funciona así. La alianza para favorecer a la oposición de Norma Piña y de algunos ministros de la Corte para mí. Pero Samuel García era oposición. Ah, sí, pero el PRIAN quería dejarlo fuera porque supuestamente, supuestamente iba a ayudar a Morena y los iba a dividir. Pero no olvidemos, si estuviéramos en un juicio, el señor Samuel García renunció. Yo no estoy hablando de Samuel García, estoy hablando. Fíjate, fíjate qué curioso. Ahora Ciro se está hablando del imperio de la ley, ¿no? La ley es la ley, que no sé qué. Es político, es político. Volvemos a lo mismo. Ese amparo a Salinas Pliego. Años tardan en resolver. Están esperando que se vaya López Obrador para sacar del cajón el caso de Salinas Pliego. No están, para no afectarlo, no fallan ni a favor ni en contra, sino ahí lo tienen. Y entonces este Ciro se pone a la ley. O sea, eso es lo que me fastidia, que los medios de comunicación deberían ser durísimos con el Poder Judicial porque hay tres poderes y nada más se la pasan criticando al Legislativo y al Ejecutivo porque son de Morena, pero no critican al Judicial cuando tiene muchísimas fallas. de lo que hizo el ministro Lainez y lo que hizo la Corte en ese asunto. Evidentemente actuó con parcialidad porque además este tema le tocaba resolverlo al Tribunal Electoral, curiosamente, y la Corte con una premura inusitada que nunca vi en los 14 años que estuve, ni antes cuando era abogado, resuelve en dos horas, notifica y todo. Eso no es lógico. Entonces, la alianza de la actual Corte, de la mayoría de la Corte con estos grupos es evidente. No la ve nada más que no la quiere ver porque además... Bueno, pues entonces, si a ti te parece normal que la Presidenta de la Corte esté con magistrados electorales y el Presidente del PRI en proceso electoral, pues... Es que luego también nos ha documentado, pero nos enteramos de unas cenas que... Ahí te cuento. No, también. Pero esto sí está documentado. Tres asistentes lo dijeron y ahí están los chats además. Los chats amenazando a los magistrados. La ministra... Pero los magistrados no se dejaron amenazar y ya. A ver, los magistrados no se dejaron presionar. Eso no quita la gravedad de que la Presidenta de la Corte los haya amenazado. Los chats que... Son los chats que conocimos, que se hicieron públicos. Sí. Son amenazas. Voy con todo. Voy a destapar la cloaca. Tus amiguitos tienen mucha cola que le pisen. No se te olvide que tú eres el único que eres de carrera cuando su adscripción va a estar en manos de norma en unos meses. Si esas no son amenazas, pues no sé qué llamemos amenaza. Entonces, conclusión... A las tres de la mañana la Presidenta de la Corte... Conclusión del tema. Sí vamos a perder. El país va a perder muy buenos profesionales de la justicia. Y a lo mejor ganamos muy buenos jueces y juezas. A lo mejor. A lo mejor. Pero por lo pronto muchos. Que tú formaste, que tú ayudaste a formar y que al parecer lo hicieron muy bien ustedes. Se van a ir a la nada. A un agujero negro. ¿Quién sabe cuántos jueces? ¿Qué ahora los jueces? Y si de esto resulta un mejor sistema de justicia, pues bienvenida. Y si no, por lo pronto ya perdimos a los jueces. A ver. Y si sí, y si sí. O sea, todo en contra, todo en contra. Pero aquí, por si no estábamos claros, no estábamos seguros, apenas hoy en la mañanita se destapa este abuso, esta injusticia del Poder Judicial, beneficiando a Duarte, exgobernador de Veracruz. Es increíble. Me enferma, me enferma cómo está el Poder Judicial. Y todavía los medios de comunicación criticando a Morena, que es el que quiere reformar al Poder Judicial. En esta ocasión, el beneficiado es Javier N., exgobernador de Veracruz. Él fue detenido en 2017 y sentenciado en 2019 a nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero. Actualmente, todavía se le sigue un proceso por desaparición forzada. Aquí, los magistrados del noveno tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, Miguel Ángel José Manuel Torres Ángel, Michel Franco González y Juan Carlos Ramírez Benítez, el 24 de junio, le conceden por unanimidad de votos al exgobernador Javier N., una suspensión provisional para que él no sea detenido por alguna otra orden de aprehensión en su contra, sin importar, en este caso, el delito de que se trate. Esta suspensión provisional le va a proteger también de no ser detenido, aun cuando tenga que comparecer ante un juez de control y aunque se le imponga en audiencia la prisión preventiva justificada u oficiosa. El amparo promovido por Javier es contra cualquier orden de aprehensión que pueda ser emitida por cinco juzgados del Estado de Veracruz y ejecutada por diversas autoridades ministeriales, tanto federales como locales, en Veracruz y la Ciudad de México. Y el siguiente caso, ¿Tú sabes lo que cuesta un amparo? Alguien lo explicó hace como dos años, un cuate lo dijo de una forma brillante, cuando estaban hablando de cabeza de vaca, porque salió el escándalo de que pagaba muchísimo, como mil dólares la hora, a un Aguilar Sincer, un abogado carísimo, que lo estaba defendiendo por el desafuero, a cabeza de vaca, y un cuate lo dijo de forma brillante, estos políticos se defienden con el 10% de lo que se robaron, y es cierto, cabeza de vaca vale mil millones de pesos, para él no es nada gastarse 100 millones de pesos en su defensa, porque la libertad es lo más preciado que tenemos. Tenemos que cambiar el poder judicial, me choca ver a Ciro, no es nada personal, es el periodismo en general, no tengo nada en contra de él como persona, pero me choca ese tipo de periodismo. Fíjate cómo le contestó de una forma soberba y altanera, le contesta a Arturo, fue una escena, y a poco se sintieron amenazados, y todavía como si fuera niño chiquito le explica a Saldívar los tweets, los whatsapps, de que oye, que voy a desapar la cloaca, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y Ciro que es un hombre de más de 60 años, no llega a comprender eso, o sea, eso es jugarle con el dedo en la boca a la audiencia, faltarle al respeto a la audiencia, en vez de reconocer, agachar la mirada y decir todo, y aceptar todo, todo lo que venga de Arturo Saldívar, y decir sí, sí cierto, está podrido, se equivocó, el poder judicial está podrido, se equivocó Norma Piña, tenía que haber renunciado, es un escándalo, no se dio la suficiente cobertura, pero no, es llevarle la contra a Morena, y eso es lo que nos choca, porque si tú vas a la calle, todo mundo quiere una reforma al poder judicial, nunca critican los salarios, los abusos, los excesos, ya basta, dime qué opinas tú, hasta luego.